Amigos y hermanos, qué bueno que estás con nosotros en este su espacio Miradas de Fe. Espero en el Señor que esté gozando de muchísima salud. Seguimos hablando, Padre, de la bienaventuranza. Así es. Damos, como siempre, un saludo especial a nuestro reverendísimo Padre Alexander y a todos aquellos que nos siguen a través de Inmaculada TV, Henry, Odalis y todos los fieles seguidores de ellos también. Un abrazo. Muy bien. También recordarles que desde acá extendemos una oración por la situación de Evelyn. Bernardo, nuestra compañera, que también ustedes desde la casa también puedan orar por ella, por la situación familiar. Tienen que estar allí, atenta con sus padres que necesitan de su presencia y que el Señor suscite a alguna persona que le ayude, le eche una mano en este cuidado. Así es. Y el que honra a su padre y a su madre, él produce la palabra. De la larga vida, dice el Señor. Así es que de nuestro corazón contigo, Evelyn, y nuestras oraciones que te acompañan también. Muy bien. Entonces, para iniciar, como siempre, vamos a hacerlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito eres, Señor, Dios eterno, Rey del Universo. Te pedimos nos concedas la asistencia de tu Santo Espíritu en este programa. Danos también el celo apostólico. Que todo lo que hagamos sea siempre para honra y gloria de tu nombre. Prepara también el oído, el corazón de aquellas personas que nos siguen a través de este programa para que tú también les des una palabra de vida y vayas haciendo que vaya madurando cada día más la fe. Esta fe que tú nos has dado a través de la iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Y, como siempre, el resumen de la semana pasada. Estuvimos viendo las bienaventuranzas en relación a la primera, que eran los pobres de espíritu, los mansos, después los que lloran, porque ellos eran consolados. Y, bueno, nos resta terminar una parte. Recordar que hacíamos un poco un paralelo con el capítulo segundo del libro del Eclesiástico. Eclesiástico. Como allí se presenta ya prácticamente también esta bienaventuranza que luego ya Cristo retoma en el Nuevo Testamento y le da, como decimos, la perfección. La perfección también hablamos. También hablamos del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis en el capítulo segundo, el versículo ocho en adelante, cuando se le escribe a la iglesia de Esmirna. Como también el Señor ahí les recuerda que, aunque esté pasando por tribulaciones, por sufrimientos, pues que se mantenga firme, que el Señor les va a consolar y recordarle que es una iglesia que, aunque pobre materialmente, es una iglesia rica en espíritu. Por eso, Mateo recalca a los pobres en el espíritu. Recordar también que dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el espíritu a las iglesias. Y el Señor les dará la victoria y no participarán de la muerte segunda. También hablamos un poco acerca de aquel pecado que cometió el rey David, que quiso ver qué fuerza tenía y mandó a hacer un censo de su ejército, para saber qué ejército tenía, cuántos hombres tenía preparados ya con edad para la guerra, y cómo Dios también le corrigió. Y él prefirió, dice, es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo, es misericordioso. Entonces, en este sentido, también vemos que las bienaventuranzas nos llaman a poder ver más allá de lo que es nuestro mundo actual. Porque las bienaventuranzas, claro están, nos ayudan para esta vida, pero también teniendo la visión del mundo futuro. Que los cristianos no somos meros conformistas, sino que aceptamos de parte de Dios tantas veces cosas que no son agradables para nosotros, pero que a la luz de la fe podemos sacarle también provecho. Y verlo como una forma de vida en la vida cotidiana, en el diario a vivir. Esa es la vida del cristiano, o sea, el cristiano es aquel que no se resiste al mal, aquel que en la tribulación, en el sufrimiento sabe esperar en el Señor, el que no se desespera y comete atrocidades, el que no usa la violencia, aquel que no busca la venganza, el que acepta la humillación aunque duela. Ese es el cristiano. Bueno, en el evangelio de Lucas, cuando habla acerca del sermón de la montaña, él hace todo un detalle de todo esto también, que si nos alcanza el tiempo podríamos también tocar un poquito. Casi no hablamos, ¿verdad? Entonces, en este programa de hoy, como estamos también en el contexto ya de la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia, quería decir unas cositas, sabiendo que ya hemos tocado el tema de la Alta Gracia en un programa anterior. Así es. Recuerden, aquel que quiera ver el programa dedicado a la Virgen de la Alta Gracia, lo busca en YouTube. ¿De qué forma? Pone Miradas de Fe, la Alta Gracia o la Virgen de la Alta Gracia. Ahí le va a aparecer el programa en YouTube del año pasado y podrá entonces conocer un poco más acerca de lo que es la Virgen de la Alta Gracia. También a nuestro correo electrónico, que no lo hacen, que nos escriban. Sí. Si tienen algún programa que sugerir, algún tema para nosotros tratarlo, pues también pueden escribirnos a miradasfrd.gmail.com. Escriban, escriban. Eso. Y una cosa que hace días que no lo hago es saludar también a la gente de mi parroquia. Ahí. A mis parroquianos. No, pero que te sabe que le dan candela, candela. A las menores, mis amigas, Rosana, Dios te bendiga. Gracias de verdad por la sintonía, por la fidelidad. Me lo cogí para mí. Eso. Entonces, toda la gente allá de la parroquia Santa Lucía Mártir, de Buenavista I de Villamella, un saludo muy especial. Y todas las parroquias, pues, que nos siguen. Y agradecemos a todos los hermanos que están ahí siempre pendientes. San Mateo Apóstol, San Antonio de Padua, Nuestra Señora de la FEM. Gracias de verdad por la sintonía. Y muchas personas que ahora mismo no tengo las anotaciones, pero que sí le dan continuidad al programa. La anécdota que yo le conté del Señor de los Zapatos, gracias. Dios le bendiga, él sabe. Muy bien. Entonces, para que no nos agarren, como dicen por ahí, haciendo batata, porque el tiempo se acaba, vamos a continuar con el texto de las Bienaventuranzas. Recuerden que estamos en el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo. Entonces, hemos llegado hasta la Bienaventuranza que dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, ahora vamos a continuar ya en el capítulo cinco, pero el versículo seis. Dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. No es hambre, hambre, hambre. Eso iba a decir, eso iba a decir. Porque ahorita se paran ahí en la puerta. Ey, usted dijo eso, mi plato de comida. Dice que cuando Cristo fue tentado en el desierto, pasó cuarenta días y cuarenta noches en el desierto, al cabo de los días sintió hambre y se le apareció el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Sin embargo, Cristo le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya que lo han dañado, no solo del pan, la mantequilla y el queso. Dominicanismo, padre, dominicanismo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso el Señor? Que ciertamente necesitamos el pan, necesitamos el pan para poder sobrevivir, o sea, el alimento cotidiano, pero que no debemos perder de vista que lo más importante no son las cosas que hoy están y mañana no están. Dice el Señor, en un momento no es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale de ella. Entonces, esto que entra por la boca, el alimento material, es bueno para nuestro cuerpo. Nos nutre, nos da vida, pero sin perder de vista el pan espiritual. ¿Y dónde está el pan espiritual? Está en la palabra de Dios y está también en la Eucaristía. En la Eucaristía. Recuerden que dice San Juan, evangelista, en el principio existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y después dirá que esa palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esa palabra eterna, coexistente con el Padre desde antes de todos los siglos, es la que se encarnará, que será Cristo Jesús. Por eso Él dirá en un momento, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Capítulo sexto del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, bellísimo. Señores, les aconsejo, vayan al capítulo sexto del Evangelio de San Juan, léanselo con detenimiento, hagan las pausas necesarias, que tienen que tomar un apunte a un apunte, oren, oren con la palabra, porque es un evangelio. Ninguno tiene desperdicio, pero este, cuando nos habla a través de Juan, que es el evangelista teólogo, que más profundo se mete en la vida y el misterio de Jesús, verán cómo eso les va a ayudar a tener una vida más plena en el Espíritu, sobre todo con la Eucaristía. Entonces, dice que serán saciados. ¿De qué nos sacia el Señor? Nos sacia del pan material, claro está, pero también de este pan espiritual que es Jesucristo. Por eso dice que Él nos dará en herencia una tierra que emana leche y miel. Siempre en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla de esta tierra de promisión. Y se habla mucho acerca del vino, el trigo y el aceite. Esos tres elementos siempre se mencionan cuando se habla del Señor en esa promesa de una tierra nueva, que emana leche y miel, donde habrá abundancia. La leche que nos nutre, la miel que es la dulzura y este pan que viene del trigo, que nos da también la fortaleza. El aceite, recuerden que también se usaba no solamente para unción, sino que también el aceite que nos fortifica y nos da energía. Por eso el aceite, la leche, la miel, el pan, son tres elementos importantes en la cultura gastronómica del pueblo de Israel. Y yo, usted hablando de eso, Padre, yo pensando que en la debilidad el Señor nos fortalece. Y a veces estamos en un ayuno y nos sentimos débiles, pero ahí es cuando nos fortalecemos espiritualmente. ¿Verdad que sí? Que a ustedes también le ha pasado. No se muevan porque continuamos en este diálogo de las bienaventuranzas. De inmediato. Agradecida de que te haya quedado con nosotros. Seguimos conversando sobre las bienaventuranzas. Yo decía antes de pausar que como el Señor en la debilidad, Él se glorifica. Y en lo que el Padre estuvo leyendo de cuando el Señor se fue a orar y fue tentado, es una enseñanza plena de cómo nosotros debemos actuar para estar más unido al Señor. Cuando queremos que Él se glorifique en algún, sobre todo en algún problema o alguna circunstancia que nosotros estemos pasando, cómo Él da ese ejemplo siendo Dios, ¿verdad? Se fue y se apartó y fue tentado. Y también cómo nos hace ver que a veces somos tan glotones con la comida, somos que pensamos que todo va a depender de la comida. Sin embargo, Él dice no, no solo del pan vive el hombre. Y es una enseñanza que me gustaría que también ustedes se queden con esto en sus cabezas, porque cuando estén ayunando, que ya ha pasado un largo tiempo, y sientan esa debilidad, recurran realmente a esa palabra del Señor, donde Él dice que no, que no solamente del pan vive el hombre. Y se afianza en esa palabra como tú y yo podemos hacerlo, ¿verdad, Padre? Claro, y recordar que justamente la bienaventuranza dice, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. O sea, que no simplemente está hambre material, sino está hambre de la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es el justo? Yo he dicho en otras ocasiones que el justo es el que se ajusta al plan de Dios. Y la verdadera justicia pasa por la misericordia. La justicia de Dios, sobre todo, se basa en el amor. Dice en un momento, habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, esta justicia... Como aquellos, perdón, Padre, que están encarcelados muchas veces, siendo así injustamente. Y no solamente los que están encarcelados, sino los que diariamente también sufren injusticia. Sí, claro. Sufren injusticia quizá muchas veces hasta por ser cristianos. Así es. Sufren injusticia quizá por tener un pensamiento diferente. Exacto. Sufren injusticia quizá porque no dan la talla que el otro le está exigiendo. Exacto. Y hay muchas injusticias cada día. Por ejemplo, gente que no tiene dinero suficiente para pagar un buen abogado, muchas veces termina con una pena muy fuerte. Y otros que como tienen dinero para pagarse buenos abogados, quizá merecían una pena más grande y le ponen una pena pequeña. O que son limitados, no son acogidos por su estatus social. Exacto. Y de hecho, muchas veces se ha visto casos de gente que inocente han pagado una pena de años en la cárcel y al fin, oye, no, que era inocente se descubre, pero ya han sufrido una gran injusticia. Sí, se ha dado mucho ese caso. Pero recordar también que la justicia verdadera te trae también la paz. Que mucha gente quiere hacer justicia por sus manos, o sea, la venganza. Y la venganza no te da paz, simplemente ya hice lo que pensé que tenía que hacer y ahora estoy tranquilo porque ya fulano de tal pagó lo que hizo. Sin embargo, Dios no se alegra, dice, con la muerte del pecador, sino con que cambia de conducta. Que a veces en una situación acalorada puede cometer esas cosas, asesinatos y eso, pero con la cabeza fría. Y como yo dije en el programa anterior, con el temor del Señor, pues uno trata de vivir, aunque le duela, porque se han dado casos. Yo he escuchado testimonios de personas que le han matado a sus hijos y hemos visto como el Señor ha permitido ese perdón en esa persona. Exacto. Y saber que también estamos buscando muchas veces la justicia desde fuera, que me hagan justicia, que sean justos, pero esa justicia tiene que comenzar por uno, o sea, estoy siendo justo, estoy siendo justo quizá con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con la gente que Dios ha puesto a mi servicio, estoy actuando de forma justa porque por ahí es donde debe comenzar. Hacer una introspección, un examen de conciencia. Exactamente, exactamente. Entonces recuerden que son dichosos. Ojalá que Dios nos conceda, como dice, esta hambre y esta sed de la justicia, comenzando por buscar la justicia en nosotros mismos. Así es. Después, Jackie, la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre, bueno, eso la acabamos de decir, los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Eso. Es una palabra que muchas veces con otra fórmula, digamos, repetimos en el Padre Nuestro. A mí me encanta esa. Porque en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, tú quieres misericordia, sé misericordioso. Porque si yo quiero que el otro me trate bien, que el otro tenga conmigo una condescendencia, yo también debo hacerlo. Por ejemplo, dice lo que se llama la regla de oro, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Dice, siempre me gusta repetir esto, en el libro de Tobías, que dice un consejo que le da Tobías a su hijo Tobí, dice, Hijo mío, sigue el consejo de los prudentes, pedir al Señor que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Da tu pan al hambriento, reparte tus vestidos con el desnudo y no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. O sea, para mí es el mejor consejo que un padre pueda dar a sus hijos. El padre nuestro, creo que es la única parte como que te recargan a ver si de verdad tú lo estás haciendo. O sea, que si tú no estás haciendo una oración teórica, o sea, mecánica, tú te das cuenta cuando lo estás haciendo como que te choca, espérate. En verdad yo lo estoy haciendo con los demás. Y es para uno de verdad como crear esa conciencia. Entonces, yo quiero que conmigo tengan, digamos, un trato, pues yo debo tratarlo también a los demás. Señor, mira, perdóname, Señor. Bueno, ¿cuántas veces he ido yo a pedir perdón? ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado? ¿Y por qué no puedo perdonar al otro que me ha ofendido, que me ha hecho un mal? Dice Pedro, en un momento, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Yo digo, parece que Pedro ya estaba hasta aquí, se lo tenía ya el pobre. Y dice, ¿hasta siete veces? Dice, no, Pedro, hasta setenta veces siete. También, padre, en la Biblia hay un pasaje donde le perdonan las deudas a este siervo. Exactamente. Y entonces lo liberan. Cuando sale de la cárcel. De la cárcel, entonces quiere hacer lo mismo con otra persona. Oye, págame. Dice que trataba de ahorcarlo al otro, que le debía mucho menos lo que debía él. Y ahí está la grandeza, padre, cuando uno puede como en ese momento percibir cuando uno tiene que ser misericordioso. Porque he visto muchas injusticias, gente incluso está en la misma iglesia, como que no dejan pasar una. Óyeme, pero, y cometí un error, pero dale la otra oportunidad, dale la otra chance. Y es como la grandeza de tú poder compartir con muchas personas, pero en el momento, darte cuenta cuando esa persona te falla y por encima de que te falle, tú sigues siendo misericordioso con esa persona. Así es. Así es. Sigue amándolo en el amor de Cristo, porque de nosotros no podemos. Claro. Entonces, continuamos con la siguiente bienaventuranza. ¿Qué dicen? La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate qué detalle ese. Los limpios de corazón verán a Dios. Porque muchas veces decimos, oye, yo quiero ir al cielo, yo quisiera ver a Dios cara a cara, pero ¿tengo el corazón dispuesto para ver a Dios? Hay un salmo muy bonito que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Entonces, ¿quién es ese que puede entrar realmente y ver el rostro de Dios? El hombre de corazón puro, porque dice el mismo Cristo, dice, nadie jamás ha visto al Padre. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Y si vemos algunos textos, por ejemplo, en la misma Biblia, podemos encontrar que dice que en un momento Moisés le pide a Dios, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, bueno, mi rostro no lo verás, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y dice que le dejó ver sus espaldas. Eso está en el libro del Éxodo, vamos a buscarlo. Éxodo 33. Es un pasaje muy bonito. Y que a propósito, en lo que usted busca, Éxodo 33, en una oportunidad, recuérdese que estuvimos aclarando un punto con la monja donde la imagen de la misericordia que él se le presenta. Ah, de la Divina Misericordia. De la Divina que usted aclaró esa parte. Sí. Sería bueno también retomarlo. Entonces, sí. Éxodo 33. Vamos a leerlo desde el versículo 18. Dice, entonces dijo Moisés, déjame ver por favor tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé, mira, hay un lugar junto a mí. Tú te colocarás sobre la peña y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor Jesús. Fíjense ustedes, dice que el Señor le permitió ver sus espaldas, pero su rostro no. Algunos interpretan que cuando habla de las espaldas justamente se trata de la misericordia de Dios. Dice que cuando Moisés hablaba con Dios en el desierto, cuando tenían allí la tienda, dice que Moisés salía con el rostro luminoso. Sí, totalmente diferente. Por estar hablando con Dios, porque dice que hablaba como un amigo con su par, cara a cara. ¿Y por qué se dice esto de Moisés? ¿Realmente vio Moisés el rostro de Dios? Pues aquí según este texto parece que no. Pero sí hay una cosa interesante, que se dice de Moisés que era el hombre más humilde de la tierra. Siendo el hombre más humilde de la tierra, podía tener esta relación tan cercana con el Señor. Pero ya nos están avisando que el tiempo pasa. Que el tiempo pasa. Y a veces nosotros estamos en esa búsqueda por ver ese rostro y escuchar esa voz audible. Pero el Señor es tan hermoso que se deja ver a través de muchos signos. Pero para esto, quédense con nosotros que después de la pausa seguimos conversando. ¡Qué bueno que te quedaste! Y seguimos conversando sobre las bienaventuranzas. Antes de ir a la pausa, hablábamos del libro del Éxodo, donde estábamos hablando sobre el rostro de Jesús. De Dios. De Dios, recuerden que cuando estamos en el Antiguo Testamento, nos referimos a ese Dios Padre Creador. Que es la visión que tiene el pueblo de Israel. Cuando ya viene Jesús, el que nos revela que no solamente Dios es Padre de Israel, es Creador. Sino que también Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Es Cristo que nos revela a Dios como Trinidad. Aunque ya en el Antiguo Testamento tenemos de una forma un poco oculta la Trinidad, sobre todo en el pasaje del Génesis, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, habla en Dios trino. Siempre dice, hágase. Pero al hacer al hombre, como es su imagen que lo hace, dice, hagamos. Entonces dice que el Padre crea a través de la palabra y el Espíritu se cierne sobre las aguas. Pero ya cuando viene Cristo, el que nos revela realmente al Padre y al Espíritu Santo y a su persona también. Padre, perdón. Antes de la pausa también hablamos de la revelación a Sol Faustina. Exacto. Que sería bueno que se aclare ese punto. Entonces, cuando hablamos de la revelación a Sol Faustina, que se hizo esa pintura famosa del Cristo, la Divina Misericordia. Ella describe cómo era Cristo, ese Cristo que se le presentó a ella. Entonces, ahí podemos decir, ella pudo ver el rostro de Dios, vio el rostro de Dios, pero en Dios Hijo. Recuerden, una cosa es Dios Padre, el invisible, y el Dios Hijo, que es el que se ha hecho visible, porque ha tomado carne y sangre. Y cuando hablamos, por ejemplo, del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo también es invisible, pero en ciertas ocasiones tomó, por ejemplo, la forma de paloma o de lengua de fuego. O sea, que se hace visible de esta forma. Entonces, por eso dirá en un momento Jesús a Felipe, cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice a Cristo, Felipe, ¿tanto tiempo conmigo y no me conoces? ¿Quién me ha visto a mí? Muy muerto. Ha visto al Padre. Y no significa eso, que lo hemos dicho otras veces, que, ah, que el Padre tiene barba, que tiene tal facción. No, no. Es que en la persona de Cristo, en su accionar, vemos realmente quién es el Padre, no simplemente la cosa física. Pero cuando hablamos de ver a Dios, entonces en Cristo podemos ver a Dios porque se ha encarnado. Y por eso en la iglesia tenemos la iconografía, tenemos las imágenes sagradas porque Dios se hizo visible en Cristo Jesús. Y de ahí que podemos también nosotros ver a Jesús, Padre, el rostro de él, a través de aquellos niños que están deambulando por la calle. Sí, porque dice que él está ahí en medio de ellos, de los pobres, de los que necesitan, de la gente que sufre. Entonces, podemos ver también, si vamos nosotros a otro texto, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos. Vamos a ver los Hebreos, capítulo 12, en el versículo 14, ¿qué dice? Dice, procuren la paz con todos y la santidad. Primero, procuren la paz. Recuerden que en las Bienaventuradas nos habla de los que buscan la paz. Y dicen, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que para ver a Dios, como decíamos anteriormente, primero tenemos que tener el corazón limpio. Limpio. Los de corazón limpio verán a Dios. Y ahora dice, ¿quién verá a Dios? Dice, los que sean santos. Dirá, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? Justamente en eso, en tener un corazón puro. Por eso nosotros decimos en la iglesia que tenemos la certeza de que muchos hermanos nuestros están en el cielo contemplando ya a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, después de una investigación muy exhaustiva, les ha declarado santos. Y entonces, como son santos, sabemos que ya están en la presencia de Dios. Muchos otros nos imaginamos que están en el cielo, pero no podemos asegurar, porque recuerden que existe el purgatorio. Y que muchos tienen que pasar primero por el purgatorio antes de llegar a la presencia de Dios. Porque nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Recordando que debemos a propósito orar por la persona que se han ido y están quizás purgando. Exactamente. Y por nuestra vida, para que cada día el Señor nos conceda un corazón limpio y que podamos alcanzar la santidad, porque a eso estamos llamados. Padre, y muchas personas ordinarias se pueden preguntar, dentro de la misma iglesia, ¿por qué el Señor no me habla a mí? ¿Por qué no puedo ver, sentir su presencia quizás? Sí, hay gente que quiere cosas extraordinarias, pero recuerden... Sería como una falta de fe, porque como santo Tomás que tuvo que ver para creer. Es una falta de fe, pero a la vez, como te decía, es gente que busca cosas extraordinarias y a Dios lo podemos ver en las cosas ordinarias. Recuerden que dice también la carta a los hebreos que antiguamente Dios nos habló de muchas maneras, sobre todo a través de los profetas, pero que en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, que una vez que Dios manda a su Hijo al mundo, esa es la última palabra que Dios tiene. ¿En qué sentido? De que esa palabra es el mismo Cristo, es la palabra que se encarna. Es cierto que hay gente que tiene visiones, hay gente que tiene revelaciones, pero la revelación de todos los días está primeramente en las Sagradas Escrituras. Y que eso no quiere decir que te haga más salvo o mejor persona que aquellos que no ven y nunca han podido sentir. Por eso, dichosos son los que crean sin haber visto, dice Cristo a Tomás. Y así como Dios se revela en las Sagradas Escrituras, por eso decimos que es palabra de Dios, se revela también a través de las personas, de los acontecimientos, de los sacramentos, pero como decía, la revelación más plena de Jesucristo vino al mundo, se fue, pero nos dejó este tesoro, que nos dejó su palabra. Y entonces, cuando decimos que aquellos limpios de corazón, los que son santos, son los que pueden contemplar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque nada impuro puede ver al rostro de Dios. Dice el libro del Éxodo, es del Éxodo, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Ya en otro programa yo decía que hay dos interpretaciones. Una es, no puedo seguir viviendo si veo a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque yo todavía no estoy totalmente puro, no soy santo para ver a Dios. No estoy preparado totalmente. Y la otra es, una interpretación muy bonita que a mí me gusta mucho, dice que si yo veo a Dios, ya no tengo ningún motivo por el cual seguir viviendo en este mundo. Entonces, si veo a Dios, ya no digo que quiero morirme. Como decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. O San Pablo que decía, es mucho mejor estar contigo, llévame al cielo. Ya, yo no quiero otra cosa más que estar contigo. Me recuerda a San Pío, que es un santo de nuestros tiempos. Exactamente, un santo actual. Así es. Entonces, volvamos a Mateo 5 para continuar con la bienaventuranza, para ver si nos alcanza el tiempo ya aquí. Bueno. Entonces, continúa la siguiente bienaventuranza. Bienaventuranza, que era apegada a la que estábamos ahora mismo hablando. Sí, ahora dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense qué cosa más bonita. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios. Por eso yo decía hace un momento que no buscar la paz a través de la guerra. Y cuando hablaba yo, creo que era en el otro programa, de muchos que fueron a un extremo de la teología de la liberación y que empuñaron también las armas. En el otro programa. Por ejemplo, hay un famoso padre Camilo que se sublevó y tomó las armas. Por eso también los mismos guaraguaos que tocábamos en temas ahorita, decía, ¿por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? O sea, como decir, el evangelio y el fusil se pueden unir para buscar un mejor mundo. No, 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 no. No, no hablamos del padre Rogelio también. Él no fue fusil, sino piedra. Él tiene su forma, pero no llega a esa... Todavía. No, no llega hasta ahí. Entonces, recuerden, no podemos buscar la paz con la guerra. Claro está que cada nación tiene una soberanía y tiene derecho a defenderse. Claro. Eso es una cosa diferente. Otra cosa es que yo quiera imponer mi ideología a través de la guerra. O que yo quiera conseguir cosas a través de la violencia. A la fuerza, exactamente. Entonces, dice que serán llamados hijos de Dios. Y dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia, que ya la hemos tocado. Si tú, por querer ser justo, por querer hacer las cosas bien, eres perseguido, dice el Evangelio, alégrate, alégrate. No te sientas mal, es duro, es duro. Pero recuerda que si somos perseguidos por el Señor, entonces tendremos una gran recompensa. Otra cosa es que nos persigan por cosas malas que hemos hecho, por pecados, por escándalos. Esos son dos cosas diferentes. Esos son dos cosas diferentes. Ahora, si es por la justicia, ahí dice el Señor, somos entonces bienaventurados. Por eso recuerda, busca el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso el hombre justo es el hombre que busca la paz, que busca el gozo en el Espíritu. Y a eso estamos llamados todos nosotros. Y si está pasando por alguna circunstancia en esa búsqueda de la justicia, quédate tranquilo, sé manso, como la paloma. Aprende a esperar. Aprende a esperar. Que no hay más justicia, valga la redundancia tan divina como la del Señor. Él defenderá a sus hijos. Dice un salmo bellísimo, salmo 41 o 42, Dios dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Dice, cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán, el Hermón, el Monte Menor. Una cima grita, otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. Tranquilo, espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo, que nos oprime. O sea, estoy siendo oprimido, estoy siendo angustiado porque me han hecho una injusticia. Recordar que el Señor no dejará sin hacer justicia. También un momento hablamos de los niños abortados, de todos los que han sufrido injusticia en este mundo, que Dios les hará justicia. No te empeñes tanto en esa justicia humana. Empeñate más bien por la justicia divina. Que recuerda que se basa sobre todo en el amor. Porque más que desearle un daño al otro porque fue injusto conmigo, es desearle el bien. Dice el Señor que nosotros, aquel que nos hace el mal, en vez de pagarle con el mal, debemos pagarle con el bien. Seamos justos, así como el Señor es justo. Y Él es el mejor vivo ejemplo para nosotros modificar nuestra forma de vivir y cada día vivir más apegado a su palabra. Así seremos mejores personas. Continuamos con este recorrido evangelístico y ustedes no se muevan tras la pausa. Para aquellos que acaban de sintonizar, continuamos ya dándole el toque final a las bienaventuranzas, ¿verdad, Padre? Así es. Entonces, en este texto, recuerden que estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, decíamos antes de ir al corte que una cosa es cuando te persiguen por injusticia, han sido injustos contigo, y cuando te persiguen porque realmente hay una razón de ser. Por ejemplo, tú hiciste un acto malo. Entonces, dice el Señor, aquí estás refiriéndose cuando es una injusticia la que nos hacen. ¿Por qué? Porque haciendo cosas buenas nos tratan mal. Entonces, alegrense, reconcíjense cuando por mi causa, sea por el hecho de ser cristiano, por defender la fe y la moral. Recuérdense que aquí no solamente estamos hablando de fe, estamos hablando también de moral. ¿Por qué? Porque el mundo cada día está viviendo de una forma amoral. Quiere decir, nosotros los cristianos, además de recibir palabras que son, digamos, espirituales, por decir una cosa, también recibimos un código, por decir también, de nuestra forma de vida. ¿Cómo debemos manejarnos? Ahora, cuando yo estoy en algún círculo, en algún ambiente, donde la mentalidad es una mentalidad pagana, ¿por qué? Porque todo el mundo habla, por ejemplo, a favor del aborto, al favor de la ideología de género, al favor del divorcio, de eutanasia, todo eso, exactamente. Entonces, si yo me quedo callado, entonces yo estoy siendo infiel a lo que yo he recibido de parte del Señor. ¿Está siendo partícipe de eso? Hablará, sí, hablará San Agustín de los perros mudos, un perro que no ladra. Y la función principal de un perro es ladrar. Entonces, si hablo... O sea, que la mansedumbre no te lleve tampoco a quedarte callado. Exactamente, porque dicen por ahí que el que calla otorga. Exactamente. Entonces, si hablas y ves que, como decimos en Buen Dominicano, te cayeron encima, todo el mundo te cae encima, entonces no te preocupes. ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo la fe y la moral que tú has recibido. Tú has querido hacer lo que Dios en ese momento te ha inspirado. Yo siempre me acuerdo, y lo he dicho muchas veces, de una frase que decía San Alberto Hurtado. Él decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Por eso dirá el Señor en un momento, Aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces, cuando tú hables y te tilden de que tú eres retrógrado, de que tú eres homófobo, de que tú eres anticuado, de que las cosas ya no son de esa manera, de que la religión es el opio de los pueblos, entonces tú alégrate, porque esa persecución no es por ti, es por causa de Jesucristo. Y Cristo dice que seremos bienaventurados cuando nos traten así, cuando seamos perseguidos por su causa. Y dice, Jesús dice, que de la misma manera trataron a los antiguos profetas. Imagínense ustedes, lo que hicieron con los profetas, cómo les mataron. De hecho, dirá el mismo Señor, dice, no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y también dirá que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Los profetas, por ser profetas, recibieron paga de profeta. ¿Y cuál es la paga del profeta? La primera paga del profeta es el desprecio. ¿Por qué? Porque la gente quiere que le digan lo que ellos quieren escuchar. Ah, sí, ese discurso me gusta, porque me dice lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta. Pero en el momento que tú a una persona le dices que está actuando mal, que está en pecado, le pones de frente a su realidad, entonces la persona muchas veces se molesta. Y entonces comienza a buscar la mil forma para aplastarte. Entonces dice el Señor, así mismo trataron a los profetas. Y de hecho dirá a los fariseos, dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes mataron a los profetas y luego le hicieron grandes mausoleos. Entonces le está hinchando en cara esto. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar. Y no hay que asustarse. A veces matamos a la persona con esa crítica. Y sobre todo mucho cuidado a nuestros sacerdotes. A veces vemos iglesias como a veces caen en ruina. ¿Por qué? Porque han calumniado tanto a los sacerdotes. Yo tengo una anécdota, recuerdo de alguien, una persona muy ungida por el Señor. La iglesia se llenaba de personas que quizás a veces no eran ni del mismo sector. Tú veías tigre, tú veías personas mal vestidas. Y tú decías, pero caramba. ¿Y qué pasaba con esa persona en el fondo? Que él se iba a los lugares prostíbulos. Le decía, ¿cuándo te sale una noche? Tanto. Yo te lo voy a dar para que vaya el domingo a misa. Y entonces el otro que no sabe lo que pasa en el fondo, entonces empieza a calumniar. Y entonces a veces, ¿cómo matamos el alma? ¿Cómo matamos a nuestras personas que están llamadas al servicio del Señor? Así es. O sea, que ojo con eso. Claro, claro. Eso que tú dices, de hecho el santo cura de Ars, se dice que lo hacía. Él iba a las tabernas y le pagaba al dueño de las tabernas. ¿Cuánto te ganas, por ejemplo, el domingo? Tanto. Mira, yo te lo voy a pagar y cierra la taberna para que la gente vaya a la iglesia. Entonces, con las bienaventuranzas, recuerden que las bienaventuranzas no es una cosa que yo tengo que vivirla a puro pulmón, a mi esfuerzo. Necesitamos una gracia de parte del Señor. Así es. Y que vuelvo y repito la palabrita, no somos conformistas. No, no, no. Es que nosotros esperamos algo mucho más grande a lo que nos está ofreciendo este mundo. Entonces, ya aquí, recuerda que estamos hablando de las bienaventuranzas, pero no podemos dejar pasar por alto a la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Así es. Repito, los que quieran ver el programa que hicimos el año pasado sobre Nuestra Señora de la Alta Gracia, pueden buscar en YouTube Miradas de Fe Nuestra Señora de la Alta Gracia, o Miradas de Fe Nuestra Señora de la Alta Gracia, que les va a aparecer y ahí está el programa completo. Detallamos todo, me recuerdo el cuadro y todo eso, hablamos de todo eso. Exactamente, hablamos un poquito de la fiesta del bautismo del Señor en el principio y después ya hablamos acerca de la Virgen. Entonces, ¿qué decir de la Virgen? Que es la más alta gracia. Por eso llamamos a la Virgen de la Alta Gracia, ser la madre del Hijo de Dios, que Dios haya encarnado en ella. Y decíamos que es llena de gracia. ¿Por qué? Porque si una cosa está llena de algo es porque está vacía de lo demás. Y si en ella se dice que está la gracia y es llena de gracia es porque está vacía de pecado. Por eso nosotros decimos que ella ha sido concebida sin pecado. Es la Inmaculada Concepción y se mantuvo así. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha querido. Porque Dios la había elegido desde antes de su concepción para que sea la madre de su Hijo. También, Padre, decíamos que ella es la misma Virgen María, en la advocación de la Alta Gracia para nuestro país. Exacto. Que cada país tiene una vocación diferente. Una vocación diferente, pero que es la misma Virgen María, madre de Jesús. Así es. Y que aquí tenemos la dicha de que tenemos la protectora, que es la Alta Gracia, y la patrona, que es las Mercedes. Ven acá, ¿y dónde dejamos la Virgen del Carmen, Padre? También, como muchas otras vocaciones, pero propias del país, está las Mercedes como patrona y la Alta Gracia como protectora. Entonces, tenemos la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, que también es la Virgen de Guadalupe, es para toda Latinoamérica, por ejemplo. Lo que pasa es que yo pensaba que la del Carmen también era de aquí. Porque aquí hay muchas carmen consagradas a la Virgen del Carmen. Sí, es que es muy famosa la Virgen del Carmen. Sobre todo en los pueblos, en la Vega. Sí. Hay mucho a la Carmen, sí. Sí, sí. Entonces, la Virgen del Carmen, por ejemplo, también de las apariciones que son un poco recientes, está la aparición de Garabandal y ella se apareció y dijo que ella era la Virgen del Carmen. En otros lugares también la Virgen del Carmen, pero acá sobre todo en la Alta Gracia y las Mercedes. Yo estoy consagrada a la Virgen del Carmen. Por eso les digo que muchas de las primas se llaman Carmen, porque en ese tiempo se consagraban a la Virgen del Carmen. ¿Y sabe lo que significa la palabra Carmen? Porque viene del santo del Carmelo. Pero el nombre como tal, ¿sabe lo que significa? Se llama, significa jardín. Ah. El Carmen es un jardín. Entonces, tú siéntete orgullosa. Yo soy el jardín. Exactamente. Ay, qué lindo. Y entonces, claro, la orden del Carmen viene por aquellos que en el Monte Carmelo, allí hicieron su fundación. Y allí la Virgen del Carmen, como la Virgen de la Alta Gracia, la Virgen de las Mercedes, son advocaciones diferentes, pero recuerden, es la misma Virgen María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también decíamos que es una fecha, en principio era el día 15, no, 25 de agosto, y que después se pasó para el día 21, para dejar la fecha de agosto, para la otra fiesta de la Virgen, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Padre, y algo muy importante, veneramos a la Virgen, la amamos, pero también no la adoramos, adoramos solamente a Dios. Solamente a Dios adoramos. Parece cierta confusión. Exactamente. Decíamos que la Virgen la veneramos y que ella era una mediadora o medianera de las gracias, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero entre Cristo Jesús y los hombres, todos somos mediadores. ¿Por qué? Porque cada vez que yo digo, ora por mí, ¿qué estoy haciendo? Mediando. Entonces, estoy intercediendo por alguien, y es lo que hace la Virgen y todos los santos. Pero nuestros amigos separados no entienden esa parte. No lo entienden. Solamente se quedan en ese versículo, que no hay intermediador entre Dios y hombre. Sí. Pero ellos mismos dicen, ora por mí, hermano, no sé qué. Exacto. Hermano, ora por mí, pero eso entonces... Una intercesión están mediando. ¿Qué otra cosa podemos decir? Hablábamos, por ejemplo, de los colores que tiene el cuadro de la Virgen de la Altagracia, que al igual que la bandera dominicana, los principales son el rojo, el blanco y el azul. También decíamos que la Virgen de la Altagracia, el cuadro, es una natividad. Por eso aparece el niño Jesús en el pesebre, la Virgen y San José. Y que sobre todo, para nosotros los dominicanos, debemos tener presente que la Virgen de la Altagracia debe llevarnos también a tener esas gracias que necesitamos de parte del Señor para tener una vida plena en el Espíritu para alcanzar la santidad. Así es, esa mansedumbre, ese silencio que ella tuvo. Y este programa que se hizo fue sin desperdicio. A mí me encantó. Así es que, como dice el padre, pueden buscarlo en YouTube, así con ese mismo título. Miradas de fe, la Altagracia iba a aparecer. Pero ya se acabó el tiempo. Gracias de verdad por quedarse con nosotros hasta el final. Les exhorto a que continúen con nuestra programación. Evelyn, te queremos mucho. Dios te bendiga. Eso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios le bendiga. D Dios sir. Dios. Dios. Señor. Dios. Dios.